Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la sexta clase del curso de introducción a la creación de páginas web con HTML5. En esta clase vamos a ver algo muy, muy importante. Las listas. Aunque parezca que no, pero ahí están. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los enlaces que hicimos en la página, en la clase anterior, se suelen colocar en listas. Ya veremos cómo lo vamos a hacer. Antes que nada vamos a abrir nuestro editor de texto plano y vamos a empezar a escribir la estructura. HTML y vamos a poner el título. Pues en este caso vamos a poner listas. Listas en la clase 5. Perfecto. Dejamos el título y vamos a empezar a crear. Antes que nada, vamos a poner un hos. Es un encabezado, pero no tan importante. No es el título de la página porque va a ser un pequeño subtítulo. Vamos a crear una lista desordenada. Hay varios tipos de lista. En este caso, dos grupos muy importantes. Listas ordenadas y listas desordenadas. Vamos a empezar por las listas desordenadas. En este caso, vamos a crear, antes que nada, los elementos de la lista. Tomates, pepinos y cebollas, por ejemplo. Y ahora vamos a decirle que son elementos de lista. ¿Cómo hacemos esto? Con la etiqueta li. Aquí. Esto es un elemento de lista. Cerramos aquí. Tendríamos que abrir antes. Abrimos y cerramos. Ya son tres elementos de lista, pero no sabemos si esto es una lista entera, si pertenece a una lista y esto a otra. Pues vamos a colocarle, pues efectivamente, la etiqueta de lista. La etiqueta de lista desordenada es UL, que viene en inglés, un order list. Perfecto. Ya tenemos una lista con tres elementos. Tomates, pepinos y cebollas. Evidentemente, si es una lista de la compra, pues no va a ser ordenada. Pero si tenemos... Pero vamos a ordenarla en este caso. Porque vamos a poner más elementos. Igualmente, abrimos elementos. Tomates otra vez. Están muy buenos. Vamos a poner también pepinos. Vamos a repetir las de antes, pero añadiendo más. Vamos a poner ahora jodiflor, lerenjena, y por último ajo. Vale, perfecto. Ahora tenemos una lista ordenada, pero no hemos dicho que es lista, a qué elemento pertenece a cada una. Si entera UL por unordered list, las listas ordenadas serán exacto, UL, unordered list. Perfecto. Y ahora vamos a ver cómo queda. Ahora vamos, quinta clase, punto html. Perfecto. Vamos a ver. Y vemos cómo queda. La primera es una lista desordenada, en la que no tienen números que ordenen. Y en la segunda tenemos del 1 al 6, porque tenemos 6 elementos. Perfecto. Ahora vamos a explicar una tercera lista, un poco más especial, que es la lista de definición. Esta es bastante más especial. Lista de definición. Y vamos a colocarle elementos. Si tenemos el elemento chocolate, tenemos que ponerle una definición. Por ejemplo, elaborado a base de cacao. Si tenemos el elemento caramelo, vamos a añadirle una definición. Elaborado a base de cacao. Ahora vamos a colocarle las etiquetas. Para los elementos, la etiqueta es dt. Con lo cual tenemos dt aquí. Y también en caramelo. ¿Y para las definiciones? Bueno, pues vamos a poner d, d. Vamos a poner otra definición para que veamos más claro. Muy bueno. Tengo una tableta con leche. Y aquí también. Muy malo para los dientes. Perfecto. ¿Y ahora cómo le decimos que todo esto es una lista de definiciones? Pues con definición list. Perfecto. Vamos a ver cómo queda. Y queda de la siguiente forma. Tenemos aquí el elemento y aquí sus definiciones. Perfecto. Ahora vamos a darle un poco más de juego a estas listas. Y vamos a poner las mismas listas que hemos visto antes. Por ejemplo, la desordenada, pero con diferentes estilos. Abremos una lista desordenada y vamos a colocarle elementos. Por ejemplo, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 y elemento 5. Vamos a ponerle sus etiquetas. Perfecto. Vamos a trabajar un poco más arriba. Ahora vamos a ver. Y elemento 5. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pues vamos a darle diferente tipo. Por ejemplo, tip es cuál. ¿Qué significa esto? Pues vamos a verlo gráficamente y ahora vamos a entenderlo. Si podemos apreciar, en este caso es el típico punto que sirve como para cada elemento. Y ahora es un cuadrado, square, que es cuadrado en inglés. Pero podemos hacerlo a nivel de lista o a nivel de elemento. Por ejemplo, decirle aquí que es square, ya va a ser arriba pero se lo volvemos a poner. Pero este va a ser típico simple y será como la lista primera, la que viene por defecto. A este le vamos a poner típico, típico, y a este le vamos a poner otra vez típico simple. Perfecto, vamos a ver como queda un poco más vistosa. Perfecto, este es el circle y este es el disc. Como es de disc, aquí tenemos una igual. Perfecto, ahora vamos a ver las enumeraciones. Vamos a ver enumeraciones y vamos a hacer ordenando por números. Por ejemplo, enumeraciones en las listas ordenadas. Obviamente son las que tienen orden, las que tienen números. Pero vamos a ver qué tipo hay. Si hay aquí, square, circle, disc. ¿Qué tipo hay en las de ordenadas? Vamos a verlo. Elemento 1, elemento 1 y elemento 2. Tampoco nos hace falta más para ver un poco cómo funciona esto. Cerramos aquí, la lista ordenada y le vamos a decir qué tipo es. En este caso es típico 1. Ya veremos cómo queda. Vamos a ir ordenando por números. Vamos a decirle ordenando por típico 1. Para que luego lo podamos localizar. Ahora decimos ordenando por típico 1. Cerramos y abrimos nuestra lista. A nuestra lista le ponemos el típico 1. Le ponemos el típico 1. Y le ponemos el típico 1. Y le ponemos dos elementos. Elemento 1. Y elemento 2. Cerramos nuestra lista y vamos a ordenar. Ordenar. Ordenando por números romanos. Ponemos nuestra lista. Ahora colocaremos el típico 1. Vamos a ver los elementos. Cerramos nuestra lista y vamos a ponerle el típico 1. ¿Puedes ponerle el típico de los números humanos? Pues es una I. Una I. Perfecto. Vamos a guardar. Vamos a verlo. Y vamos a ver. Ordenando por típico 1. Pues la numeración por defecto. La ordenación de 1, 2, 3. La que tenemos arriba. Ordenando por típico A. Pues lo que hace es ordenar con la letra A, B, C. Y aquí tenemos ordenando por números humanos. Y tenemos el 1 en números humanos. El 2. Bueno, está un poco mal porque está en minúscula. Pero si colocamos aquí la I en mayúscula, veremos que empieza con la mayúscula. Y ahora imaginemos que no queremos empezar por el 1, sino que queremos empezar la lista por otro número. Pues perfecto, lo podemos poner. Colocamos el atributo start y el número a partir del cual queremos empezar. Vamos a cerrar. Abrimos aquí. Y vemos cómo empieza por el 10 en números humanos. Después, 11. Perfecto. Y ahora vamos a ver que podemos combinar varias listas. Vamos a empezar. Ponemos las listas combinadas. Por ejemplo, ciudades del mundo. Y abrimos una lista. UL, que es la desordenada. Vamos a colocarle una ciudad. Por ejemplo, Argentina. Vamos a colocarle una ciudad de Argentina. En este caso. Que sería, por ejemplo. Buenos Aires. Perfecto. Vemos cómo estamos teniendo una lista desordenada. Ahora tenemos que cerrarla. Porque si vemos que le damos aquí, no se cierre. Y esto tampoco se ha cerrado. Ordenada por países, pero desordenada. O sea, desordenada por países y ordenadas por ciudades. Vamos a poner otro elemento. Por ejemplo. Batirocha. Cerramos esta lista desordenada. Y vamos a poner otro elemento de la lista desordenada. Poniendo, por ejemplo. Uruguay. Y a esa lista le ponemos una sublista ordenada. En la que pongamos como elemento. Por ejemplo. Montevideo. Y otro elemento más. Se ve que está ordenada. Punta del este. Cerramos. Y vamos a cerrar la lista ordenada. Y vamos a crear un último elemento. España. No. No. Vamos a ponerle. Dos ciudades. Se simbra. Y como no. Lisboa. Cerramos. Cerramos esta lista desordenada. Cerramos esta lista desordenada que eran los países. Guardamos. Y vamos a ver cómo ha quedado esto. Perfecto. Listas combinadas. Desordenadas por países y ordenadas por ciudades. Vamos a poner. Vamos a poner. Por último. El tipo de orden que queremos. Y. Terminamos. Esta clase. Vamos a ponerle. Un tipe. Un tipe. Círculo. A la desordenada. Y a la ordenada. Vamos a ordenarla por. La primera. Vamos a ordenarla por. Números romanos. En mayúscula. Letras en mayúsculas. Y. Números romanos en minúsculas. Y que empiecen por el 5. Perfecto. Vemos como type circle Vemos como en números humanos en mayúscula Letras en mayúscula y números humanos en minúscula Empezando por el 5 Perfecto Bueno pues esto ha sido todo, espero que os haya sido útil Y si tenéis dudas podéis decirlas en el formulario de contacto Nos vemos en la siguiente clase